Mezcla jabón Dove y limón y tus amigas quedarán sorprendidas al ver tu rostro. El día de hoy te enseñaremos a usar este truco casero con jabón Dove y limón para el rostro, el cual te ayudará a blanquear la piel con estos dos ingredientes. Quédate conmigo durante todo el video para que veas por qué blanquea la piel y cómo se hace este truco. Si amas tu salud dale like a este video, suscríbete y activa la campanita. Todas alguna vez han usado el jabón Dove y hemos probado su poder para blanquear la piel. También gracias a su poder limpiador nos ayudará con las imperfecciones de la piel y el acné, pero muchas mujeres lo aman porque ayuda de manera práctica y rápida a blanquear la piel. Por eso lo usaremos en el truco de hoy, el jabón Dove y el poderoso limón para la piel. El limón. Todos conocemos las grandes recetas que se hacen con este cítrico de la naturaleza, pero ¿sabías que el limón tiene poderes limpiadores para la piel y aclaradores de la piel? Pues sí, el limón tiene poderes astringentes que regulan los niveles de grasa de la piel. Por esta razón, ayuda a blanquear las manchas que están en la piel. Cabe destacar que esta combinación con limón no se puede hacer en horas del día, sino en horas de la noche por los rayos ultravioleta. Comparte este video con tus amigos de Facebook, Whatsapp y tus redes sociales. Alguno de ellos podría estar necesitándolo. No te quedes con él. Como ven en pantalla. Aquí tengo mi jabón Dove y un limón. El jabón Dove, solo tomaremos la tercera parte de él y la guayaremos aquí en un bol. El jabón Dove, solo tomaremos la tercera parte de él y la guayaremos aquí en un bol. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Después de haber gollado el jabón Dove, verteremos una taza de agua. Y esperaremos que se disuelva o disolvemos con las manos aquí en el tubo. Aquí en el envase. Después que ya esté disuelta, pues le exprimimos el limón y luego aplicamos en nuestro rostro o las partes oscuras de nuestra piel. Y dejamos actuar y luego enjaguamos con abundante agua. Recuerda que esta mezcla es bueno hacerla tres días por semana para poder ver los resultados óptimos. No se puede hacer de día porque la combinación de los rayos ultravioleta con el limón en la piel puede ser contraproducente y podría traer irritaciones a la piel. Tienes que hacerla de noche. ¡Gracias! Si estuviste conmigo hasta aquí, coméntame. Estuve contigo hasta el final para así poder saludarte en la próxima edición. Déjame un corazoncito verde en los comentarios. ¡Lo voy a esperar! ¡Gracias! ¡Gracias!